Yo, 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 yo. El Florida húintérieur. Ahí va, Maribú. ¡ NIH! Ella lo baila ella solo. Toca, 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 toca. Ven y dame fuego con el ritmo bien adentro. Ven y dame fuego con el ritmo bien adentro Con el ritmo bien adentro Ven y dame fuego con el ritmo bien adentro Ven y dame fuego con el ritmo bien adentro Ven y dame fuego con el ritmo bien adentro Con el ritmo bien adentro Llegó la hora de que te quiten la paleta Pa' todas las nenas Oye Ven de cala, sujero Soy tu sicaria Te pongo fina Échale el agua No lo digas planta No lo digas nena Soy tu sicaria Me pongo fina Échale el agua No lo digas planta No lo digas nena Menea, menea Menea, menea A mí no me mientas Pero una de menta Que me haga papeles mami Yo sé que tú inventas Tú dices que no Pero yo sé que te entra Que te haga la dura Si tú sabes que te entra Vamos a jugar de una forma diferente Ya tú me conoces bella Llegó tu demente Ponte tu de espalda y la mano para el frente Déjalo, déjalo que... Ella lo baila y hace un tic-to, tic-to, tic-to Me lo sacude, dice Tic-to, tic-to, tic-to Me lo sacude, dice Dejalo, tic-to, 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 tic-to Me lo sacude, dice que más duro los guayas. Vámonos hasta abajo pa' matarnos en la raya. Si quieres mambo, yo te doy de mi guaracha. Vámonos preparados porque me dicen la piraña. Yo sacoleo y activo mi almohada. Vámonos pa' la guerra, tú y yo pa' que en la cama. Vámonos contigo hasta el sol de la mañana. Con el fuego de esta cama. Soy musicaria. Me pongo fina, échale agua. Palo de las pantas, palo de la nubla. Soy musicaria. Y ponlo fina, échale agua. Palo de las plantas, palo de la nubla. Ayo, ayo, ayo! ET LOS VEGEN DE Y HAHAHAHA Música 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 DJ Chino Mix El demonio de Tazmania